Hola chicos, buenas noches, todos me conocéis. Me llamo Destructor, pero en plan, por este mismo caso, en plan, yo si veo esto, ahora, si alguien de mi chat, después de ver esto, va a algún canal, dice algo malo, es culpa mía, ¿verdad? En plan, me estoy metiendo como, otra vez en el mismo agujero, es como, yo no puedo ver nada de esta gente, pero si yo veo cualquier contenido de esta gente, cualquier cosa mala que les pase en la vida, en plan, si van a comer, van a comprar la barra del pan y el panadero les insulta o no les quiere vender el pan porque no está teniendo un buen día, va a ser culpa mía, ¿verdad? Porque, hostia puta, algo les ha ido mal en su vida y yo he visto un clip suyo en mi stream, esa es su forma de ver las cosas, así que, muy bien, me estoy metiendo en un lío, si hago esto. Soy el padre de Jackie, mi mujer es broncita, tenemos un canal muy modesto, hacemos stream ya hace 14 meses y desde el primer día, sí chicos, desde el primer día que empezamos, empezamos, hay gente que viene a nuestro canal, desde el primer día, entonces, tanta culpa mía, ya no es, en plan, si desde el primer día, yo ayer vi un clip, sabes, vi un clip, no hice nada malo, digo yo, no sé, vi un clip de una persona. Vamos a meternos, a meternos con nosotros, vamos, como en muchos canales pasa, ¿vale? O en todos. Y yo eso lo entiendo porque troles hay en todos los sitios, ¿vale? Pero es que resulta que todos los que vienen a nuestro canal proceden de otro stream, ¿vale? Y el stream se llama El Millor, para que lo oiga todo el mundo, sí, El Millor. Este tío no es que nos mande a los troles, no, no nos lo manda, pero, claro, se ríe, se mofa de gente que paga o da dinero y dice que nosotros nos tiene trabajando Jackie como a los chinos, metidos en un sótano. Te voy a decir, me he hecho mucha gracia, ¿eh? Yo no es culpa mía, vale, no es culpa mía, vale, no. No os podéis culpar por esto, ¿vale? No es culpa mía, no os riáis, está mal reírse. Chant, serios, por favor, no riáis. Chant. Te voy a poner su poder, os podéis reír, tío. No es culpa mía, también. También hay que controlar. Pero si alguien hace una donación, ¿cómo puedo controlar lo que van a poner? Yo no predico con gente diciendo cosas malas, yo nunca digo que eso esté bien, ¿vale? Nunca mando a nadie a hacer nada malo, eso no es culpa mía. Que nos tiene esclavizados, vamos a ver. Y bueno, eso es lo menos que nos dicen. A mi mujer le dicen, hija de puta, eres una zorra. Es decir, nosotros estamos agotados ya de este tema, ¿no? Pero eso es culpa mía, también. Vuelvo a repetirlo, pero alienta a esa gente a meterse con nosotros. Nosotros a este chico nunca lo hemos nombrado, ni nos hemos metido nunca con él, ni le hemos dicho nada. Nosotros donde hacemos streams en un local que paga Jackie, que con lo que nos dan los 140 suscriptores, que vosotros sabéis qué beneficio podemos tener, no pagamos ni el alquiler del local, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos esto no por dinero, porque esto cuesta más que lo que realmente estamos produciendo. Pero lo hacemos porque nos gusta, porque nos lo pasamos genial y tenemos esa pequeña comunidad que nosotros estamos encantados con ella y están todos los días todos los chicos ahí. Lo que pasa es que después ya de 15 meses, siempre es lo mismo. En plan, ¿me está culpando de que llevan 15 meses sufriendo de acoso en internet o de cualquier cosa? Y en plan, yo vi, en plan, yo descubrí de estos señores hace dos días que me mandaron, en plan, primer clip o la primera vez que he hablado de estos señores en mi stream fue ayer o antes de ayer, porque Fricko me pasó un clip, pero las culpas de toda la desgracia de la vida de esta familia es culpa mía. Somos la puta mafia, cuidado a L-E-X-E-L-C-A-P-O, cuidado B-R-O-N-Z-A-M-A-N, cuidado Jackie. Vamos a por vosotros. Gracias L-M-I-L-L-O-R por O-R-D-E-N-A-R-N-O-S, el ataque a los esbirros de rayos. Punto calvo de los cojones parece un personaje. Next, 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 no te pases. Yo, en plan, yo qué sé, ¿vale? ¿Qué me puedes decir? Que ayer vi unos clips, la gente se rió, porque yo me reí, en clips divertidos, en plan, no hace falta que sean estas personas para que los clips sean divertidos, en plan, alguien que coge en League of Legends, alguien que coge en League of Legends invade, en plan, imaginaros, el clip era básicamente, yo vengo aquí al Blue, veo a tres personas del equipo enemigo y digo, me cago en la puta en estar invadiendo al Blue. Y es el Blue del equipo enemigo, en plan, eso puede hacerlo quien sea, va a ser divertido, ¿vale? Es gracioso. Yo no estoy, no estoy haciendo apología al odio, ni estoy enviando esbirros a que ataquen a nadie. Estoy riéndome de un puto clip como hago cada puto, me cago en mi putísima vida. Me está diciendo que los últimos 15 vidas, 15 días, y toda su existencia, es culpa de que el streamer el milló, el gran villano, el gran villano milló, se muerta muy mal. Vamos a acabar de ver el vídeo este, que es... Ahora le daré cola cuando acabe de verlo. Siempre es este tío, siempre es lo mismo, ¿no? Siempre soy yo. Después ya de 15 meses, siempre es lo mismo, siempre es este tío, siempre es lo mismo, ¿no? Y estamos ya cansados de esto, entonces, no sé si al final lo va a conseguir y vamos a dejar de hacer stream. Vamos a dejarlo porque yo no... Lo hacemos para divertirnos, para que mi mujer se lo pase bien y yo también, ¿vale? Y yo no puedo... Hoy mi mujer, broncita, ha venido llorando a casa, ¿vale? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo no estoy aquí para todas estas historias. Entonces, o este chico rectifica, cambia... Yo no quiero que pida perdón, pero quiero que no aliente a esa gente que viene a nuestro stream, joder. Es fácil de entender, ¿vale? Nosotros no nos metemos con nadie. Somos una comunidad muy pequeña, ¿vale? Y no queremos problemas con nadie. Pero es un... Eso me parece súper hipócrita. El no queremos problemas con nadie... Eso me parece súper, súper hipócrita. Vale, en plan... Intento ser comprensivo, ¿vale? Entiendo que a nadie le gusta que en su stream vengan y metan mierda, ¿vale? Es correcto. A mí no me gusta, a nadie le gusta, ¿vale? Pero pasa en todos los streams de Twitch. Y no es culpa mía, es culpa de que simplemente... Es como... Es internet, ¿vale? La gente está escondida tras una pantalla y es... Simplemente se vienen arriba porque no hay nadie que les pueda castigar más que un ban en una de sus cuentas... Una de sus mil cuentas creadas, ¿vale? Pero me parece súper hipócrita el que se diga un... No queremos problemas contigo, ¿vale? Viniendo de... Alguien relacionado con Jackie. Cuando constantemente está él buscando problemas y conflictos conmigo. Siempre cuando yo intento mantener una margen. Pero... Dato. Desde el primer día, macho. Desde el primer día. Me has visto dos veces. Millón, me has visto dos veces. Nunca me has dicho nada. ¿Eh? Mira para otro lado, ¿vale? Yo no... No sé quién es este señor. Vale, en plan... No sé quién es este señor, ¿vale? Veo... En plan, no joke. Veo mucha gente. Todo el mundo se piensa que yo conozco a todo el mundo, ¿vale? Cuando voy a cualquier evento, voy a cualquier lado. Todo el mundo se piensa que lo conozco. Yo no conozco a este señor. Literalmente, en plan... Quizá hay muchos eventos y... Hemos cruzado miradas y algo. No conozco a este señor para nada. No tengo nada en contra de él. No lo conocía hasta ayer. Que frizzco me pasó a unos clips que, por cierto, son muy divertidos, tío. En plan, en vez de simplemente sentirte ofendido y afectado por estos clips, lo que deberías hacer es sentirte orgulloso. Porque son clips que son extremadamente divertidos. No era risa en plan mofa. Era risa en plan hostia puta. Tío, cada persona tiene su contenido bueno, ¿no? En plan, eso es un buen contenido. Es una mierda que hace reír a miles de personas en ese stream. Y a miles de personas. Todo el mundo se rió. Fue algo gracioso. Fue algo divertido. Buen contenido. No creo que sea algo de lo que tengas que sentirte avergonzado porque... No sé. No quiero dirigirme a ti, ¿vale? Porque yo no quiero saber nada de ti, chico. ¿Sabes? Pero es que estamos hartos ya. Estamos hartos, de verdad. Estamos hartos. Yo no sé quién... Eres tú el único que puede cortar esto, tío. O lo cortas esto o nosotros dejamos el stream y nos marchamos. A mí no me pueden amenazar. Yo no he hecho nada. He visto literalmente dos clips de este señor en mi vida. No he dicho que hagáis nada. No puedo hacerme responsable de lo que hagáis o de qué hagáis de hacer. Claramente yo no incentivo a nadie que vaya a insultar a ninguna otra persona ni haga nada por el estilo. Pero él mismo está diciendo... Él mismo está diciendo de que... Es algo que viene desde hace 15 meses. En plan de que desde el mismo momento en el que empezó a hacer stream... Ya tenía problemas de que venía gente a insultarle o cualquier cosa. Y eso no es culpa mía. Te conozco desde hace 3 días. Sabía que habían los padres de Shaki que hacían stream porque es como un meme en todo el internet. ¿Vale? Pero yo en ningún momento te conocía ni he visto nunca tu stream. Ni he pasado nunca por él. Ni he comentado nada sobre vosotros. Pero bueno, no soy nadie como para que vengas y me digas... O si no paras, si no cambias. No he de cambiar nada. No he hecho nada malo. En plan, las personas que han de reflexionar sois... Si vosotros queréis estar en un sitio donde os pueden decir algo malo. En plan, si realmente... Realmente no está... Os lo digo como crítica constructiva. El internet nunca va a ser un sitio bonito. No va a ser simplemente el sitio donde venga todo el mundo a deciros que os quieren y que guau. Que chupi pirleta todo y que divertido. En plan, va a haber gente que os va a decir cosas malas. Si no os gusta, en vuestro chat de Twitch está una opción de tener moderadores y banearlos. Pero no puedes culpar a otra persona porque eso sucede. En plan, sucede a mí cada puto día. Le sucede a todos los streamers. Y el hecho de que se te suceda a ti no es culpa mía, ni mucho menos. Sobre todo cuando nunca jamás he hablado de ti. Vale, nos vamos. Tú has ganado. Da igual, me da lo mismo. Pero es que no lo soportamos más. Estamos... A ver, yo no es que haya ganado. Nunca tengo nada a perder yo. Agotados ya. Estamos agotados, te lo digo de verdad, ¿eh? Estamos agotados. Así que te pido, por favor, que pares a esas tropas de troles, tío. Que vuelvo a repetir. No es que los mandes tú. Tú no los mandas. Ya no sé que tú no los mandas. Pero vienen de tu stream. Yo no permitiría... No vienen de mi stream. En plan, todo el mundo ve mi puto stream. Soy probablemente top 2, top 3 streamers de España. En plan, todo el mundo ve mi stream. No puedes asociar a toda la gente que ve mi stream. En plan, claramente cualquier persona que esté en tu stream me va a conocer. Por eso no puedes asociar toda la culpa a mí. Claramente la gente me conoce. En plan, todo Dios me conoce. Es normal, pero es como... No puedes asociar eso a mí. Yo no puedo hacerme responsable del que hago. Deja de hacer mi... La gente que me ve en algún momento. Van... Yo no... En ningún caso puedo hacerme responsable de nadie. Nunca he dicho que nadie haga nada. Y el hecho de que lo hagan no me hace a mí responsable de ello. Timo. La diferencia es que yo no tengo mis chicos, ¿vale? En plan, la gente que me ve, tío, me ve porque se lo quiero pasar bien. Yo no tengo... Yo no soy amo, ni jefe, ni dios de... Bueno... No soy, en plan, el amo de nadie, ¿vale? Cada persona tiene el derecho de hacer lo que quiera. Yo no asocio a las personas con mi stream. Simplemente son... Tío, no sé qué quiere ver mi stream y quiere entretenerse. Esas personas no... Yo no tengo ninguna responsabilidad con ellas, ni es conmigo. En plan, pueden hacer lo que les haga a los cojones. En plan... Me parece mal que alguien vaya a un stream a insultar. Pues claramente, eso no es bueno. Pero si quieren hacerlo, tío... I don't give a fuck. Yo no me voy a hacer responsable de esa mierda, tío. No son... No son mis hijos. Cada persona tiene sus padres y la gente cae a educarlos. Yo no soy... Yo no soy la persona encargada de ello. Darles todos los días. Desde hace 15 meses, macho. Estamos hartos ya. Debes de comprenderlo, ¿no? Y solamente los puedes parar tú, porque son los tuyos. Son parte de tu gente. Entonces... Tú verás lo que haces. Si quieres que nos vayamos, nosotros nos marchamos. Y ya está. No pasa nada. Y tan amigos. Nada más. No quiero decir nada más. La verdad es que... Hoy ha sido ya demasiado. Y ya no... Ya no podía más. ¿Vale, chicos? Lo siento. Este vídeo... Los vídeos sabéis que yo mando pocos. Y los que mando son siempre de buen rollo. Pero es que esto ya se ha salido de madre. Así que... Hoy me he metido en el stream de él. Sí, era yo. Era yo que decía. No puede ser. No puede ser. Sí, sí. Pues era yo. Lo que yo te he puesto allí. Lo que te ha escrito y todo el mundo volvía a escribir. Y a decir lo que yo decía. Sí, era yo. Mi yo. Sí, era yo. Te lo estaba diciendo. Que estoy harto ya, tío. Pensaba que era una broma, tío. Yo no lo podía creer. Pero eso era muy surrealista. Me ha venido alguien al chat y me ha dicho... Soy destructor. Esto ha de acabar. Pensaba que era en plan... Alguna historia de algún anime o algo. Muy estirado, tío. Se ha llevado todo. No hay más que fuera... Que fuera real, tío. Era muy surrealista. I'm sorry. Muy bad on that. Eso no puede ser. Tú eres el único que nos puedes parar porque vienen de ti, tío. Que no los mandas. Ya lo sé que no los mandas. Eso faltaba. Que los mandaras también. Entonces, apague y vámonos. Pero alientas eso, tío. Porque yo lo he visto... Veo cómo te ríes, tío. He visto... Please, tú... Perdón por pasármelo bien en mi stream. Bueno, va. Resumen de esto. En mi stream siempre diré... Para empezar, claramente, si realmente lo que queréis es que no os molesten. Hacer esto es extremadamente contraproducente. Yo no puedo controlar a la gente. Y esto he visto desde un punto de vista externo. No me deja a mí como el malo. Ni mucho menos. Así que, definitivamente, este vídeo no va a ayudar. Yo no voy a asumir responsabilidades por lo que hace la gente que ve mi stream. Y... Y bueno. Desde aquí quiero mandar un mensaje de... Ir a otros canales a insultar está mal. A partir de aquí, ya está. Yo no... No soporto ni... Ni hago apología de la situación en la que vayáis a otros canales a insultar. No está bien. Chat. Está mal. Caca. A partir de aquí, no soy vuestro padre. Hacer lo que os salga de la punta de la polla. No es... Simplemente, en mi canal os portáis bien. ¿Vale? En mi canal no habrán insultos a nadie. En mi canal no... Intentaré vetar las donaciones que se pasen como estaba haciendo este stream. Pero... Con vuestra vida podéis hacer lo que os salga de la punta de la polla. Y yo no soy nadie para deciros qué o qué no tenéis que hacer. Que está mal. Prefería que no lo hicierais, pero... Ya vosotros. A partir de aquí, os jugáis en League of Legends. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.